Para los que no me conocen, mi nombre es Leonardo Marina, soy el director de Tecnologías Abiertas de la Universidad Nacional de Quilmes. Quería aprovechar ahora, en el final de esta reunión, para agradecerles a los organizadores y a la comunidad de PICON por haber elegido nuestra casa para hacer este evento. Muchas gracias. ¿Se tiene que quedar quieto para el sorteo? Esto fomenta la gordura, porque si uno... Pará. Pero, bueno, no es perfecto, puede mejorarse. ¿Sabés que los de adelante van a tener más posibilidad de ganar que los de atrás? ¡Júntefe! Pero es que tiene todo OpenCV programado para que busque la cara de Fice y lo apunte todo el tiempo. Yo tengo una foto con las escuelas desclamadas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es que tengo que ir a un programa conectar. Después, vamos a hacer nuestro programa. Bien, podría que lo haces. ¿Cuántos libros? ¿Cuántos libros? ¿Cuántos libros? ¿No se nos da lo más? ¿Cuántos libros? ¿Sí? ¿Dónde tenemos tiempo? Dale, dale, bueno. Hay unas... No, venía de este lado y tocá. ¿Cuántos libros digitales? ¿Qué? Cuántos libros digitales. Ah, no son libros... Bueno, lo primero que vamos a sortear son tres packs de cuatro libros digitales que nos da la gente de... De PACT. De PACT, que al parecer son muy buenos, son científicos de Numpy y algunas cosas así. ¿Cómo es esto, Fice? ¿Puedo venir de este lado y hacerlo? Bueno, vamos a sortear primero de aquel lado, después de aquel, después de este, después de aquel. Hacemos una prueba para ver si entran todos los de la mitad para allá. ¿Está bien toda la voz? Si alguien me sale, no me grite, porque si no no se puede tomar. El que se mueve, que automáticamente es calificado de todos los sorteos de acá hasta que nos acordemos. Bueno, el brazo de Fice, es obvio. Dame que toco desde acá, mirá, de ahí. Ahí salen todos. Sí. A ver, levanten la mano. No, pará, tengo una idea. Vamos a taparle la luz. Ahí está. Ahí va a salir mejor, ¿no? No, hay que ir más lejos. ¿Cómo y más lejos? Hay que ir más lejos. Si no, sacan una foto y la pegamos. ¿Qué? Si no, que sacan la foto grupal y hacemos con él. Es para el lío eso. Ah, sin luz, mira, va a funcionar y todo. Hay gente que no tiene. ¿Quién quiere ganar? Levanten la mano y quieren ganar. No son tantos. Podemos ver cómo arreglamos. Para compartir los libros, viste. La licencia de Winguide puede hacer un día cada uno o algo así, porque veo que no vamos a terminar nunca. Bueno, hagamos la foto grupal y mientras repartimos los numeritos, ¿les parece? ¿No? ¿La foto grupal y con la foto grupal lo hacemos? No, no todo el mundo tiene un número de tarjeta. Vamos a hacer esto. Sacamos la foto grupal y pasamos la foto grupal por el sistema de sorteo de FISA. Que será usado por última vez. Tampoco tenemos fotógrafos. ¿Quién tiene la cámara de fotos más cara de todas? Levante la mano. No, asegúrense de ser el mismo. Asegúrense de ser el película después de... ¿Cómo se va a hacer el problema? ¿La sala que se llama, pero luego no vamos a robar nada? Claro. Prometemos no robarse... No, 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 no